Para conocer más sobre la plataforma Aprendemos Juntos, Aprendemos Todos, los invitamos a visitar el apartado Desarrollo Socioemocional. Encontrarán dos secciones, Experiencias de Aprendizajes y Recursos para el Acompañamiento Socioemocional. Al ingresar a la primera sección, hallarán interesantes recursos para evaluar las competencias sociales y emocionales de los estudiantes y pautas de acompañamiento sobre comprensión, expresión y autoregulación de las emociones y de los aprendizajes. En la segunda sección, encontrarán diversos recursos y herramientas para complementar las estrategias que desarrollan para una adecuada acogida, contención y acompañamiento socio-afectivo de los estudiantes. La evaluación de las competencias sociales y emocionales de los estudiantes son claves para el desarrollo de estrategias que buscan la mejora de los aprendizajes. Los invitamos a revisar la información de este apartado. Y recuerda que Aprendemos Juntos, Aprendemos Todos.